¿Qué tal mi gente? Os visto preocupación en casa real y preocupación de la reina Leticia y es que su cuñado, el marido de Telma Ortiz, va a sacar un libro y tiene sus cositas. Es verdad que este señor, con cuñado del rey Felipe VI, se lleva muy bien con él. Es verdad que, bueno, no tiene nada que ver con Jaime del Burgos, pero en el propio medio digital que os voy a leer a continuación sí que es cierto que noto un poco de tensión por parte de la reina Leticia e incluso de la Casa Real Española. Así que si os parece, mi gente, comenzamos. Y es que después de las filtraciones sobre esas presuntas infidelidades de la reina Leticia al rey Felipe VI por parte de Jaime Peñafiel, por parte de Jaime del Burgos, sí que es verdad que hay como una especie de psicosis de nerviosismo en casa real y que cualquier cosa, cualquier movimiento es como, bueno, este señor ha hecho su agosto, Jaime Peñafiel, a costa. Realmente, hasta que no se supo lo de Jaime del Burgos, ese libro hubiera quedado un poco ahí como apartado. Cuando se supo ya por entrevistas y tal de Jaime Peñafiel lo que había dentro sobre Jaime del Burgos, ahí fue donde empezó a vender el libro como churro, ¿vale? Dicho esto, ahora es su otro cuñado el que va a sacar un libro, una novela, en la cual, pues bueno, no se sabe muy bien qué es lo que va a relatar, con lo cual hay cierto nerviosismo según Vanitatis el Confidencial en este sentido. Y es que el cuñado de la reina Leticia, según titula Vanitatis, salta a los medios por su nuevo libro. Robert Gavin Bonar, pareja de Telmorti, presenta la semana que viene su novela en unos grandes almacenes y en la Feria del Libro de Madrid. Es decir que ha tenido respaldo para poder estar en la Feria del Libro de Madrid, que es bastante importante, y también en unos grandes almacenes, con lo cual entiendo que se ha buscado bien las mañas. Bueno, en junio de 2018 saltó la noticia, Telmorti aparecía en una cena de gala organizada por el Festival de Pedralbes en Barcelona, acompañada de un señor con el que se le había visto muy cariñosa en alguna fotografía en las revistas del Corazón. La habían difundido como un abogado y empresario francés, nada más lejos de la realidad. Y digamos que ahí empezaron un poco los rumores de quién es este señor, pero digamos que en esta gala ya, digamos que oficializa el noviazgo. En el año 2018. ¿Y quién era Robert Gavin Bonar? Bueno, pues curiosamente estuvo con alguien conocida, con la violonista del grupo de Kors, marido entonces de Sharon Kors. O sea, fijaron, ¿no? Es que era marido en aquel momento de Sharon Kors. Bueno, abogado sí, pero irlandés, ¿vale? Era el único error que habían cometido. Y bueno, parece ser que, bueno, se rompió el amor con la chica de Kors y, bueno, pues al final las vueltas que da la vida acaba con Telmorti. Una vez consolidada la relación, ya como pareja entre ellos, pues la hermana de la reina Leticia cambió de Barcelona a Madrid y él de Andorra a la capital española, ¿vale? Con lo cual deciden irse a vivir juntos. Allí instalados en un adosado en Soto de la Moraleja ha sido incluso padres a los 47 años y tras un tratamiento Telma volvió a ser madre. O sea, fijaros que al final casi todas las hermanas han tenido este tipo de problemas, ¿no? de fertilidad, no sé por qué. O no sé si es porque ella no lo quiso tener Telma, no ha querido tener hijos de joven o porque no tenía la pareja adecuada y lo ha querido buscar con este señor y ha tenido que ser un poco con ayudas, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora de las carreras fulgurantes con su maternidad. Recién estrenada, la cuñada real se ha dejado ver mucho más de lo habitual. Su nuevo empleo así lo favorece una exposición mediática junto a personajes de la talla de Hillary Clinton y Rania de Jordania, ojito, que llegaba de la mano de su nueva posición profesional. Ortiz trabaja para la ONG Concordia como jefa de divulgación, una entidad que tiene relación con la Asamblea de la UNO y que ha abierto muchas puertas a la ex-cooperante. Al final son dos personas que tienen muchos contactos y que evidentemente han aprovechado precisamente esos contactos para poder, bueno, como poco, estar en la Feria del Libro de Madrid, nada más y nada menos. Pero claro, ¿dónde viene un poco la intrínculis? Que no saben tanto la Casa Real Española como la Reina Letizia si va a comentar algo al respecto porque él sabe que, bueno, la novela puede ser muy buena, pero si no es famoso cuesta arrancar. Entonces, si lo que quiere es dinero, básicamente tiene que hablar de la Casa Real o de la Reina Letizia. Ahora bien, si él quiere empezar desde cero, poquito a poco, pues evidentemente lo hará sin hablar de temas privados. Bueno, mientras la carrera de Telma sube peldaños profesionales de manera vertiginosa, la de su pareja se ha visto algo estancada. Gavin Bonar abandonó en parte su carrera en los años de su matrimonio con Sharon Khor y se dedicó a llevar la finanza del grupo de su mujer, algo que compaginaba con otros casos. Desde que se mudó a Madrid ha habido ciertos movimientos en su trabajo, mantiene su firma de abogado RGB Corporate y trabaja en el Consejo de Europa, en el Departamento de Protección de Datos, además de colaborar en el bufete de abogados letrados. Bueno, con más tiempo para sí mismos, el abogado ha decidido dar un paso distinto en su carrera y como adelantó, Vanitatis ha escrito una novela. Un libro que supondrá en breve un salto cualitativo en su vida porque el cuñado de Felipe VI presenta su novela en público el próximo miércoles 5 de junio. Aquí lo comentaremos seguramente si hay algo que contar, si es que al final el libro va sobre la reina Leticia. En unos grandes almacenes de Madrid y al día siguiente hará lo propio en la Feria del Libro de la Capital, es decir, el día 6, el jueves. Una de las citas favoritas de la hermana de la pareja, de su pareja, sí, la reina. Sabemos que doña Leticia inaugurará la cita este viernes, aunque suele visitar el recinto de manera privada en otra fecha. Lo hará para dar apoyo a su cuñado. Aquí viene la pregunta, ¿no? La reina es precavida. Fijaros el titular. Desde los círculos íntimos de la pareja informaron a Vanitatis en su momento que el libro fue recibido en el palacio de Zarzuela con cierta cautela. El rey Felipe, que mantiene muy buena relación con su cuñado, lo vio como algo interesante y hasta divertido. La reina Leticia, por su parte, manifestó cierto temor a que el libro pudiera usarse como arma contra la casa real, ahora a punto de salir al mercado veremos si la inquietud de la reina tenía fundamento. Es decir, si su cuñado ahora dice quiero ganar dinero a costa de vosotros y voy a contar cosas de la casa real y alguna anécdota sobre mi cuñada, que aunque no sea muy dura, incomodará a la casa real e incomodará al rey y a la reina, o por el contrario será una novela que nada tiene que ver con ellos y será como empezar desde cero. Porque claro, no es lo mismo que saque un libro y hable de la reina que directamente por poco nombre que tenga como escritor lo va a petar a tener que empezar desde cero con una novela que nada tiene que ver con la casa real y que digamos que se lo tiene que currar a base de escribir bien. Bueno, por este motivo podría ser que la reina evite visitar la caseta en la que su cuñado estará firmando. Sea como sea, la nueva faceta de escritor de Gabin Bonar lo expondrá al público de forma directa y novedosa. Nunca antes lo hemos oído hablar y hay muchas, muy pocas fotografías de él posando ante los medios. Lo hemos visto en un solo acto público desde que la pareja de Terma Ortiz en 2019, un año después de que se supiera de su noviazgo la pareja acudió a los premios Princesa de Asturias dando la campanada a aquella jornada y nunca más. Bueno, yo me imagino, a ver, me imagino que le habrá dicho oye hermana, sabes de qué va el libro, me puedes pasar uno antes de que salga al mercado. Me imagino que le habrá dicho, no hay problema, no habla de ti, tranquila, no habla de la casa real. O si habla, en qué término, mándame el libro para saber si voy o no a la caseta para apoyar al libro de mi cuñado. Ahora, si va a hablar sobre mí o de la casa real, no me acerco. Me imagino que esto ya habrá sido preguntado, ¿no? Bueno, El Cuarto Poder. La novela del cuñado real se titula El Cuarto Poder y la ha publicado Ediciones Agoeiro, una pequeña editorial de Vigo. En el acto de presentación, en plena Callao de Madrid, estarán, además del autor Gervasio Posada, responsable de sección ámbito cultural de los grandes almacenes, Jorge Alonso, editor de Ediciones Agoeiro, y el politólogo y escritor Javier Santa Marta del Pozo, encargado de presentar el libro. El Cuarto Poder es un texto sobre geopolítica internacional, una de las pasiones de Bonar, y comienza con la bancarrota de su protagonista, un abogado irlandés, a causa de las deudas contraídas por su padre, ya fallecido, y se cree que se suicidó por ello con el Banco de Irlanda, y la presión de dicho banco ejerce cada vez de una forma más incesante sobre el patrimonio familiar que le queda. Bueno, eso del Cuarto Poder, oye, todo puede ser, ¿no? Todo puede ser porque, aunque bueno, puede ser situación geopolítica, también puede que ahí entre un poquito de nerviosismo a la casa real, ¿no? Bueno, el argumento trufado de poder, dinero y sexo, según Editorial, muestra además cómo unas épocas, unas pocas élites poderosas pueden cambiar las economías del mundo. El modelo económico actual está muerto, muerto con consecuencias, con el mundo real, violencia que ayer eran países con bandas latinas, gobiernos autoritarios, el fin de la hegemonía del dólar, trastornado el orden mundial, culminado con la creación de una nueva moneda que cambiará el curso de la historia en las transacciones internacionales, irlandés interesado en la economía mundial con conexiones profesionales con África, aunque desde la editorial y el propio Gabin en declaraciones a Vanitatis niegan que la novela tenga tintes personales, todo parece indicar que por mucho que un autor quiera abstraerse de su vida para escribir, es difícil lograrlo, al menos en su caso. Bueno, yo creo que algún gesto, algún detalle, puede tener con la reina Leticia y con la casa real española, o al menos con la economía española, porque al final si lo que habla es de economía y una de las que más conoce, porque vive aquí desde hace 4 o 5 años, según acabamos de leer, en España, entiendo que algo va a decir y por ende, algo va a salpicar a la casa real. Bueno, veremos, lo veremos, lo leeremos y si hay algo, pues lo comentaremos en este canal, ya os digo, día 5 o 6, así que nada, mi gente, estamos pendientes, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.